Vivo caminando sin descanso Siguiendo la huella que dejó Sin decirme adiós se fue aquel día Su mirada en triste siden en silencio se perdió Sin decirme adiós se fue aquel día Su mirada en triste siden en silencio se perdió Me dicen los montes que ha pasado Que iba sollozando por ahí Que ha dormido en la sombra de un tala Y las aves que la vieron le cantaron al partir Que ha dormido en la sombra de un tala Y las aves que la vieron le cantaron al partir La luna me dice que de noche La cobija con su manto y amanece sin dormir Y el sol de día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Y el sol de día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Zamba enamorada Zamba enamorada ¿Dónde has ido? Déjame cantar, te quiero ver Su mirada siempre entristecida Yo te ofrezco hasta mi vida Si tu amor me iba a desear Su mirada siempre entristecida Yo te ofrezco hasta mi vida Si tu amor me iba a desear Se escucha en el monte su cantar Los pañuelos le dicen al sol Que la samba trae la alegría Que ha dejado galopando dentro de mi corazón Que la samba trae la alegría Que ha dejado galopando dentro de mi corazón La luna me dice que de noche La cobija con su manto Y amanece sin dormir Y el sol de día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza Hasta morir Y el sol de día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza Hasta morir ¡Suscríbete al canal!